La sesión, después de liberar los portavoces y el concejal de Urbanismo, parece que no hay motivos para seguir demorando la aprobación definitiva de este instrumento de planeamiento, ni tampoco de los siguientes, por lo tanto, lo vamos a someter a votación. Bueno, hemos hecho un receso para ver si, en primer lugar, para ampliar el informe del señor secretario, que se ratifica en su informe y que, además, se ratifica en las pretensiones, precisamente, de aclaración que han manifestado los portavoces de la oposición. Y, francamente, no hay motivo para esperar más. Es decir, yo le pediría al señor secretario que reproduzca cuál era la propuesta de texto del informe que solicitaban los portavoces de la oposición, para que todo el mundo le quede claro que conste en acta e inmediatamente después someteremos a votación el punto quinto. Por favor, señor secretario. Sí, como ya he dicho, evidentemente, para mí el estudio de detalle no altera el plan general de ordenación urbana ni sus usos. Plan general de ordenación urbana ni sus usos. ¿Hay alguna aclaración más? Parece claro, ha dicho el señor secretario, que no altera el plan general de ordenación urbana. Por lo tanto, no hay cambios de uso y, por lo tanto, quedan todas las cuestiones resueltas, más allá incluso, de los informes sobrantes en el expediente. Por lo tanto, insisto, sometemos a votación el punto quinto del orden del día. ¿Los que voten a favor? ¿Los que voten en contra? ¿Abstenciones? Señores, he llamado a votación. El Grupo Popular vota a favor. ¿Qué votan los grupos de la oposición? Señor Calle. Al amparo del artículo 91 del reglamento, señor alcalde, mi grupo ha solicitado que el expediente número 5, que estamos a continuación tratando, quede sobre la mesa. Y, por lo tanto, lo que creo que debe imperar es si se queda sobre la mesa o no este asunto. Gracias. ¿Con qué objeto? ¿Por qué hay que motivar la propuesta, señor Calle? Ya ha dicho el señor secretario que no falta ningún informe, que los expedientes están completos y se han producido todas las aclaraciones pertinentes a este punto y en los relacionados con él. Por tanto, si no hay ninguna otra motivación, más allá de esperar dos o tres días o cuatro o cinco o un mes, mucho me temo que no ha lugar su petición, señor Calle. Lo que motiva la petición que presento en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Vertes es a que consideramos insuficiente el único informe emitido y firmado por el señor secretario de este ayuntamiento sobre la legalidad del mismo. Y, por lo tanto, como he dicho anteriormente, queremos que sean más explícitos y que despeje toda sospecha de que este acuerdo pudiera contravenir la legalidad vigente. Simple y llanamente. Creo que lo he comentado, lo han comentado el resto de portavoces, y había entendido por unos instantes que no había ningún problema en que eso se presentaría mañana o el lunes y lo debateríamos. El compromiso de mi grupo es que, si eso está cuando esté, lo traigan al Pleno y la extensión, estoy convencido del resto de la Cámara, será lo que facilite que este desarrollo se pueda llevar a cabo en Leganés. El cinco y el seis. Es lo que le hemos transmitido los tres portavoces y, si no, que me corrijan el señor Delgado y el señor Gómez Montoya. Gracias. El señor Gómez Montoya. Acaba de decir también verbalmente. Se ratifica en su informe. Es más, acaba de decir, y corríjame si me equivoco, señor secretario, que, según su criterio, el instrumento de planeamiento que se lleva a aprobación no supone alteración de usos respecto de la ordenación del ámbito del sector de Butarque. ¿Es eso lo que quería usted saber? ¿Cómo lo quiere? En fin, pues en otro idioma. Es decir, yo no entiendo cuál es el fondo de su petición, más allá que de ganar tiempo no se sabe muy bien para qué, señor Calle. Si lo podemos aprobar ahora, aprobémoslo. Ni el tiempo ni lo gano ni lo pierdo. Lo invierto y espero que sea de la mejor manera posible para los ciudadanos de este pueblo. Y por eso lo que ya exijo, ya no pido, ya exijo, es que tengo derecho, mi grupo tiene derecho, y los 27 concejales tenemos derecho, a conocer ese informe por escrito, firmado con antecedentes y que sea jurídico. Siempre nos han dicho que las palabras se las lleva al viento. Los informes no. Y como creo que el señor secretario, y no lo pongo en duda, es un profesional, un buen profesional, avalará con legislación, con jurisprudencia, lo que dice. Punto. Y nada más. Y por lo tanto, ya no lo pido, lo exijo. Y mientras tanto no exista, mi grupo no va a votar a favor de este asunto. Queremos que quede sobre la mesa para no perjudicar a terceros, ni inversiones, ni la generación que pueda tener esto en plena localidad. ¿Más alto? Sí. ¿Más claro? No. Pues yo se lo tengo que decir de nuevo, señor Calle. No ha lugar su petición porque la aclaración que ha pedido ya se la ha dado verbalmente el señor secretario. ¿Por qué tenemos que esperar tres días, señor Calle? Es que volvemos una y otra vez sobre lo mismo. Que el señor secretario le está diciendo que esa duda que planteaba usted está resuelta. Que según su criterio no hay cambio de uso. Tenemos que esperar tres, cuatro, cinco días, una semana para convocar el pleno y que usted… Si está mañana, autoconvoquémonos para mañana. Mañana lo tiene. A las ocho entra. Bueno, como no es el director general de deportes… El señor Calle, que es el señor secretario, que va a constar en acta lo que está diciendo. Es decir, ¿lo quiere usted más por escrito? No entiendo nada. Insisto, sometemos a votación el punto porque entiendo desde la presidencia que la petición del señor Calle no está motivada. Porque ni falta ningún informe y la aclaración que ha pedido se le ha dado in extenso por activa y por pasiva. Por lo tanto, insisto, llamo a votación. Los que voten a favor, en contra, queda rechazado por mayoría el punto cinco. Pasamos al punto sexto. Aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela resultante de la agrupación de las fincas situadas en la calle Trigo, número 2 y 4, sector IA6, Polvoranca, promovido por la Fundación para la Asistencia al Deficiente Psíquico FAD y don Francisco Ramón Carreño Iglesias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 9.2011 del suelo de la Comunidad de Madrid. ¿Alguna cuestión a este punto que no se haya tratado ya? Señor Elgado. Soy yo, soy yo que creo que soy primero, ¿no? Usted tiene la palabra primero, señor Recuenco. Dar por reproducido lo indicado en el punto cinco y únicamente volver a… yo creo que no es necesario volverla a preguntar, porque ya se lo preguntan anteriormente, que si estaban completos los expedientes, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico, y si se ratifica lo dicho también en que nos alteran los usos. Gracias. Gracias, señor Recuenco. Señor Elgado. Acabé a pedir la palabra usted. Bien, adelante, señor Pérez. Sí, gracias, señor Alcalde. Para tratar de evitar que en este caso la iniciativa presentada por la Fundación para la Asistencia del Deficiente Psíquico y otros no tengan ahí más suerte, no porque no compartamos lo que plantean llevar a cabo, sino porque no existe ese informe jurídico completo que ha demandado mi grupo para el punto anterior. Si no está, votaremos igualmente en el punto cinco. Señor Alcalde. Señor Alcalde. Señor Alcalde. El Gobierno se empeñe, no sé muy bien por qué, en que se le terminen rechazando esos puntos. Yo me quedo asombrado, señor Alcalde, señor concejal de urbanismo, cuando hemos tenido un receso en el que todos los portavoces lo teníamos claro, menos como siempre usted, señor Alcalde, que ha venido con otra teoría justo en el momento en el que se iba a proceder a votar. En realidad, hemos dicho todos que dentro de 72 horas o 48 horas se convocaba un pleno con estos puntos y que no había ningún problema por su aprobación en cuanto el señor secretario del Ayuntamiento pusiera por escrito lo que está manifestando. Es decir, es que es muy sencillo. Yo no entiendo por qué usted se empeña en convertirlo todo en una cosa extraña, absurda, kafkiana. Yo le vuelvo a decir, y sobre este punto es esto, por favor, que se quede sobre la mesa, que se convoque un pleno, que dentro de 72 horas, con un informe por escrito del señor secretario, en el que diga lo que ahora ha estado comentando verbalmente, y ya tiene el compromiso, para que los ciudadanos lo sepan, el compromiso expreso de unión por leganés, que esto saldrá adelante. Lo que no entiendo es esa terquedad, que no es la única vez, que siempre es así, señores vecinos y vecinas, es que siempre lo que están ustedes viendo es siempre el comportamiento del señor Gómez Ruiz. Siempre busca la manera para que no haya un acuerdo y luego hacerse, no sé si la víctima, o llorar por las esquinas, o el mártir de que la oposición es muy mala y no le deja probar las cosas. Pues hoy es el ejemplo palmario de que la oposición le está poniendo todo tipo de facilidades para que esto salga adelante y él se empeña, incluso cuando se ha llegado ya a un acuerdo, para desdecirse lo que ha dicho un minuto antes. Yo no sé si va a recobrar alguna razón en los próximos minutos, que nos dure lo justo para que usted tome la decisión razonable y no la cambie, y que se quede esto sobre la mesa y dentro de 78, o dentro de cuatro días, o dentro de 96 horas, o de 48 horas, se adopte la decisión que yo creo que es más beneficiosa o que sea más beneficiosa para los vecinos. Y no voy a entrar en más discusión porque, en fin, yo me siento avergonzado como concejal de este ayuntamiento y como vecino del comportamiento de este Gobierno. Nada más y muchas gracias. ¿Alguna cuestión más, señor Rodríguez Montoya? Volveré a reproducir lo dicho, pero de verdad que es absolutamente increíble lo que ha ocurrido hoy. Hoy, verá, saludaba hace escaso hora y cuarto al presidente de UPyD en Leganés, a don Enrique Díaz Casado, que hacía en un Twitter una cosa así, pues esperemos que el pleno de hoy sea todo el edificante posible, ¿no? Y le daba, por supuesto, la bienvenida. No sé si sigue por ahí arriba, si sigue por ahí arriba, le doy la bienvenida al pleno también, ¿no? Pero, desafortunadamente, hay que darle la razón, porque lo de hoy ha sido rizar más el rizo todavía. Porque debe saber todo el mundo, también ustedes, los concejales del Grupo Popular, que habíamos alcanzado un acuerdo en la Junta de Portavoces. Y resulta que, diez minutos escasos después, ese acuerdo que alcanzamos, donde el señor secretario iba a hacer un escrito que nos iba a mandar a todos para el que tuviéramos en ese informe por escrito, resulta que, cuando pasan los diez minutos, ya no existe. Pues bien, yo creo que esto ya es algo más de lo que podíamos esperar. Por lo tanto, mi grupo lamenta profundamente que aquí, por parte del Gobierno, no se ponga las suficientes dosis de normalidad como para que exista, al menos, una brizna de diálogo en el que poder concluir algunas cosas. Aquí van a salir perjudicados, sobre todo, estos terceros que, insisto, había ya un acuerdo para que este punto saliera adelante, estos dos en concreto, y no va a salir por la obcecación de ustedes, y ustedes sabrán por qué lo hacen. Desde luego, mi grupo no siente más que, aparte de extrañeza, ni aparte de… bueno, pues nos estamos preguntando constantemente por qué actúan ustedes de esta forma, y claro, las respuestas no son todas evidentemente buenas, las conclusiones a las que sacamos, pero de verdad, si alguno de ustedes tiene la posibilidad de darle un poquito más de normalidad democrática a estos actos, que son tan importantes para los ciudadanos, desde luego mi grupo se lo pide que lo hagan, porque esto ya no es kafkiano. No tengo un adjetivo con el calificar la actitud que hemos vivido hace escasos cinco minutos. Repito, un acuerdo de la Junta, a los cinco minutos, resulta que ya no existe tal acuerdo. Nada más. Tengo un segundo, señora Cuenco. Tengo que decir que no existía tal acuerdo. Por lo menos, claro, ustedes querían que quedara dos o tres días sobre la mesa, pero sin ninguna garantía ni compromiso por parte de ustedes, de que lo que ya había firmado el señor secretario, respecto de que no existían cambios de uso, pero ustedes dentro de dos o tres días lo fueran a aprobar, porque tampoco se han comprometido a nada. Entonces, mire usted, mejor es recibir el no hoy que esperar tres días más a que nos digan que no, o cuatro o cinco. Es decir, es así de sencillo, señor Gómez Montoya. Entonces, quede claro, no es como usted dice. Ustedes no habían asumido ningún compromiso de aprobar este punto, el anterior, y los que siguen con la fórmula que ustedes habían elegido. Francamente, no lo habían hecho. Por tanto, ante la incertidumbre de no saber finalmente lo que va a pasar, prefiero someter la votación y si ustedes lo consideran razonable, lo aprueban. Y si no lo consideran razonable, pues no lo aprueban. Tiene que hablar el señor Recuenco. Yo simplemente he aclarado una cuestión, una información que ha dado usted que es incorrecta. Ustedes no habían asumido ningún compromiso. Pero si lo quieren asumir ahora, pues ya sería otra cosa. Entonces, de momento dejemos hablar al señor Recuenco, que tendrá algo que decir, y después decidimos lo que hacemos. Señor Recuenco. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, creo que ha quedado meridiano en todas las intervenciones, que los expedientes son completos y la única duda que tenía la oposición era si se alteraban los usos o no del plan general y del plan parcial correspondiente. El secretario lo ha corroborado de manera oral. Esto está grabado, certificará luego el correspondiente y yo creo que está suficientemente debatido el asunto. Y no hay más. Lo demás, perdónen la expresión también, pero es fazfoya, así de claro. Y es lo que al final van a ver los vecinos. O sea, al decir, están aquí unos, para allá, para acá, para allá, para acá, a ver si los papeles son los que son y el secretario ha dicho lo que ha dicho. Ya está. O sea, están los expedientes completos, son legales, cumplen la normativa. Y, señores, a pronunciarse cada uno es lo que considero oportuno. Creo que ya se dijo, además, en la comisión plenaria, y en boca del señor secretario. Señores, está todo completo. Voten sí, no o abstención. Y ya está. Tan sencillo como eso. Gracias, señor Alcuenco. Señor Calle. Gracias, señor alcalde. Lo hemos dicho en privado, en el solo de la razón, para eso ha sido el acceso. Creo que lo hemos dicho por activa y por pasiva dos veces cada uno de los portavoces de la oposición. En el momento en que esté escrito lo que ha dicho el secretario en un informe, no habrá ningún problema. ¿Ustedes quieren hacer la prueba hoy? Perfecto. Si tienen la valentía de volver a traer estos mismos asuntos, tal y como les pedimos desde la oposición, el martes, el mes que viene, dentro de seis meses, con el informe del señor secretario completo, demostraremos unos y otros quién dice la verdad. Nada más. Señor Rubén Montoya. Sí, yo solo para recordarle, señor alcalde, que quizá tenga usted un problema de memoria a corto plazo. He dicho en esa junta de portavoces alto y claro, y tengo testigos, incluso el señor Pedro Bocos, si quisiera, pero el señor Calle y el señor Delgado también, donde yo he dicho que mi grupo se abstendría para dar paso a este punto si teníamos ese informe. Así de claro. Lo vuelvo a repetir. Por lo tanto, usted no diga que miento. No, ahora no, señor alcalde, ahora no. No, que usted acostumbra a ver la realidad de una forma muy particular. Ese es su problema, no el nuestro. Lo he dicho alto y claro. Pregúntele al resto de los portavoces del señor Pedro Bocos. Que usted ahora no le viene bien, por lo que sea, a aprobarlo. Dígalo también, pero por lo menos conmigo no se escude nunca más en hacer actitudes que son exclusivamente suyas. Repito, lo que he dicho en la junta. Mi grupo con ese informe del señor secretario hoy mismo se abstendría para que el punto saliera adelante. Y ha habido otra circunstancia de otro portavoz que le ha sugerido a usted dejarlo para otro día. Y todos hemos dicho que aceptábamos esa propuesta de ese portavoz en beneficio de todos. Pero, de verdad, o sea, como esto va a constar en acta y lo está viendo todo el que tiene que verlo, no se escude usted en que vamos a cambiar de opinión. No. En cuanto que haya seguridad jurídica y en cuanto que el secretario informe, como nosotros creemos que debe hacerlo, votaremos este punto. No tenga ninguna duda. Tengo que volver a corregirle, señor Gómez Montoya, porque no ha dado usted toda la información. Ha dado usted parte. Es cierto que usted quería aprobarlo con el informe verbal del secretario. Sí, sí, sí. Y yo también tengo testigos. Usted quería aprobarlo con el informe verbal del señor secretario. ¿Estoy hablando yo, señor Gómez Montoya? Estoy hablando yo, señor Gómez Montoya. Usted quería aprobarlo con el informe verbal del señor secretario. Y somos varios testigos, incluido el señor secretario. Pero, claro, le sugiere el señor Calle, por las razones que sean, que prefiere esperar tres días. Y dice, ah, bueno, pues el señor Calle tiene que esperar tres días. Yo también me espero tres días. Oiga, mire, ¿cómo me puedo yo fiar del compromiso que digan ustedes, si resulta que en un momento dado, al siguiente segundo, a cambio usted de opinión? Si su grupo y ustedes lo tenían claro con el informe del señor secretario verbal, pues voten a favor o abstengan. Gracias. 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 Gracias.